Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a comentaros un suceso que ha ocurrido el día 27 de marzo. Bueno, en realidad el suceso ocurre el 27 de marzo, pero las consecuencias del mismo se están viendo y están llegando hasta ahora. Voy a hablar del secuestro y asesinato o crimen de la pequeña Camila de 8 años en el municipio de Taxco, en México. Bien, es decir que esto se va a dividir en dos partes. Por un lado vamos a hablar de lo que le ocurre a la menor y por otro de lo que sucede cuando se descubre que la menor ha sido asesinada. Lo primero que tenemos es que el día 27 de marzo, a lo largo de la mañana, Camila de 8 años le pide permiso a su madre para poder ir a bañarse en la alberca, en México lo llaman alberca, aquí sería una piscina, una piscina de estas hinchables que tiene su vecina, la vecina de al lado. La madre, lógicamente, conoce a esta mujer y le concede el permiso a Camila para que vaya a pasar la mañana en casa de Ana Rosa, que así se llama la vecina. Bien, sobre el mediodía, cuando ya la madre de Camila decide ir a buscar a la niña, se acerca a casa de su vecina y Ana Rosa le dice que no, que la niña no ha aparecido por allí, que la niña no ha estado nunca en su domicilio y que no sabe dónde está, que ella no la ha visto en todo el día. Claro, imaginaros la impresión de esa mujer cuando la vecina, que se suponía estaba a cargo de su hija, porque la vecina tiene una niña de una edad aproximada a la de Camila, que era la chiquilla que había ido a buscar a Camila para llevársela a jugar aquella mañana. La madre entra en desesperación, comienzan a buscarla, se da orden de desaparición, o mejor dicho, se pone la denuncia por desaparición a las 3 de la tarde y la niña no aparece, la niña no aparece por ningún lado, el vecindario se vuelca a la búsqueda de la menor y entonces se recopilan las imágenes de unas cámaras de vídeo que hay por la zona y concretamente una cámara que enfoca directamente a la entrada a la casa de Ana Rosa, de la vecina de Camila, donde presuntamente la pequeña había ido a pasar la mañana. Bien, en estas cámaras se observa como la niña sí entra en esa casa y no sale. O sea, se la ve entrar en el domicilio de Ana Rosa, de la vecina, pero no se la ve salir de ese pasaje, ¿no? De esa pequeña calle que no tiene salida y queda justo a la entrada de la vivienda de Ana Rosa. Vale, la madre con estas imágenes, porque además había otras imágenes que también hicieron sospechar alguna cosa, y es que a la niña no se la ve salir, pero sí, un rato después, se ve salir a Ana Rosa con un cesto de ropa, vais a ver las imágenes que os las voy a poner aquí, y a la pareja de Ana Rosa, que es un taxista, con una bolsa de basura, con un bulto dentro bastante pesado, cargado al hombro. Se le ve como llegan a la altura de un taxi, el taxi de la pareja, meten el cesto de ropa en el taxi, la bolsa de basura con el bulto, y se marchan. Claro, la madre de Camila va y le pide explicaciones a la vecina y le dice, bueno, pues que esto no tiene absolutamente nada que ver, que eran enseres de ellos y que han ido a llevar, bueno, pues no sé a dónde habían ido a llevar estas cosas, ¿no? Pero tampoco se hace responsable, ni dice nada sobre la imagen de la entrada de Camila. Las autoridades, al tener conocimiento de estas imágenes, proceden a la detención del que es novio de Ana Rosa. Lo detienen y durante el interrogatorio, este hombre confiesa que realmente la bolsa lo que iba era el cuerpo de Camila y que ellos se habían secuestrado y terminado con la vida de la pequeña, sin antes haber pedido un rescate a la familia de 250.000 pesos. Rescate que se pide una vez ya la niña ha fallecido. Yo imagino que lo secuestraron y después pensaron, nos va a reconocer, hay que acabar con la vida de la pequeña, aún cobrando el rescate, ¿no? Finalmente este hombre a las 3 de la mañana lleva a la policía al punto exacto donde se ha deshecho del cuerpo de la menor y aparece Camila envuelta en bolsas de basura, concretamente en las mismas bolsas que se le había visto transportar a este hombre horas antes en las imágenes que ya tenían las autoridades. Bien, hasta ese punto tenemos el trágico suceso del secuestro y asesinato de la joven, de la pequeña, de la menor, de la niña de 8 años, de Camila, pero todo esto se vuelve aún más turbio. Resulta que no se sabe bien por qué las autoridades no proceden en ese mismo momento al arresto, la detención o lo que fuese, tanto de Ana Rosa, que sigue en su domicilio, como de sus dos hijos adolescentes, hijos varones, su hija adolescente y, lógicamente, la menor que quedaba allí, que era la otra hija pequeña, ¿no? Sino que a esta familia se la deja en el domicilio y no se cursa orden de detención esa noche ni a la mañana siguiente. En Taxco, en el municipio, comienza a congregarse cada vez más gente en las zonas aledañas a la vivienda de Ana Rosa, comienza a congregarse cada vez más gente, el vecindario empieza a acudir con sed de venganza, con ira, se les ve que se iban a tomar la justicia por su mano. Llegan las autoridades, la policía se medio sitúa allí, yo diría que más bien haciendo como diciendo estamos aquí, pero vamos, como si no estuviésemos. Lo único que les dice a la gente que hay allí congregada que empiezan a volcar coches, a verse cada vez más exaltados, la policía comienza a decir que estén tranquilos, que la orden de detención va a llegar de un momento a otro, que la están cursando, que en unas horas, que patatín, que patatán, pero la orden no llega. Pasan las horas, cada vez más gente, cada vez más muchedumbre, la gente pidiendo justicia, viendo que no detienen a esta mujer, finalmente esa jauría de personas terminan yendo a la casa de Ana Rosa, entran por el techo, echan la puerta abajo, bueno, aquello es tremendo, las imágenes viendo cómo acceden al domicilio y terminan sacando del mismo a Ana Rosa, a su hijo Alfredo y Axel, lo sacan a los tres y comienza un apaleamiento público, o sea, una venganza pública, una justicia, digamos, tomada por la mano de los vecinos que allí estaban asistiendo a la extracción de estas personas de su domicilio. La policía está allí, medio hace por cogerlos, de hecho los coge y los esposa, los esposa, y les amarra las manos a los jóvenes, a ella no, pero a los jóvenes les amarra las manos, y bueno, esto se descontrola de tal forma que acaban en el suelo, las imágenes son brutales, os digo la verdad, aquí en este lado del charco no estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes, Twitter se está convirtiendo hoy en una cosa muy bizarra porque no hay censura hacia estas imágenes sino que se ven perfectamente, yo entiendo que la gente diga no debe de haber censura, bueno, según depende de qué, porque la verdad que este tipo de imágenes igual no deberían de estar propagándose por una red social a la que tienen acceso, por ejemplo, menores, es una red social que puede consultar cualquiera y no hay ningún tipo de filtro para que estas imágenes sean visionadas por cualquier usuario de dicha red, entonces entiendo que si no tienen filtro y las pueden ver menores pues no deberían de estar circulando tan libremente como están circulando. Bueno, se ve perfectamente cómo se echa estas tres personas al suelo, cómo se las apalea, la policía es un quiero y no puedo, los cojo, los saco, los meto en el furgón, entran en el furgón, o sea, en el furgón que es un picat que tiene la parte de atrás descubierta, ahí sienta, los medios sienta, la muchedumbre los agarra, los vuelve a sacar del furgón, continúan con el apaleamiento de los tres, estoy hablando de Ana Rosa, de Alfredo y de Axel que son los dos hijos adolescentes, no son mayores de edad ninguno de los dos, las sacan del furgón, bueno, les da tal paliza que finalmente han fallecido los tres, ha fallecido Ana Rosa que se supone que fallece cuando la llevan a ponerla a disposición judicial y finalmente sus hijos también son declarados en muerte cerebral y han fallecido, ha fallecido ella y los dos hijos adolescentes, no sé qué habrá pasado con la otra hija adolescente que tienen, no se ha dicho nada de ella, ni con la menor que tendría una edad aproximada a la de Camila que también estaba en ese domicilio en el momento en que se saca a estas tres personas del mismo, a ver, es complicado, es una situación muy complicada, yo sé que muchos de vosotros estaréis pensando bien, se lo tiene merecido, hay que tomarse la justicia por su mano, las autoridades no hacen nada, hemos asistido a un juicio sumario, hemos asistido a un juicio en el que la ciudadanía envuelta en ira, en sed de venganza, en considerar aquello una injusticia, se ha tomado la justicia por su mano, ha sido juez, parte y además ha hecho cumplir la condena de muerte, ¿no? Yo no sé, a ver, ella realmente sale en el vídeo junto con su pareja llevándose a a Camila en la bolsa y transportándola y deshaciéndose de ella, por lo tanto la implicación de ella pues podríamos decir que más o menos está justificada o sabemos que ha ocurrido, que podría ocurrir, no hay un juicio, no se puede decir porque sabéis que aquí en España existe la presunción de inocencia, por lo tanto hasta que no se hubiese celebrado el juicio no podríamos decir que ella era secuestradora y asesina o homicida de Camila, pero bueno, se la ve que puede estar implicada, pero a los dos hijos no se le ve, o sea, a los dos adolescentes no se le ve, habrán tenido algo que ver, no habrán tenido nada que ver, no se les ha dado la opción de un juicio justo, se les ha cogido y se les ha paleado, o sea, se les ha paleado hasta la muerte, es muy complicado, a ver, si esto pasa aquí en España y más todo grabado, que se ve perfectamente quien agrede a estas personas, hoy estarían todos detenidos y acusados de homicidio, o sea, pero así de claro, acusados de homicidio y homicidio agravado, porque no les dan opción a defensa, los tiran al suelo los chicos, los jóvenes, van con las manos esposadas, o sea, no hay opción de defensa y acaban con su vida de forma brutal, aquí en España, vuelvo a repetir, probablemente todas estas personas implicadas en la muerte de estas tres personas estarían hoy en el calabozo y se pasarían bastante tiempo a la sombra acusados de homicidio. No sé cómo funciona esto allí en México, si alguno que seáis de allí pues me lo dejáis en la caja de comentarios, pues estaría encantado de leeros, pero entiendo que, bueno, que hay que tener precaución a la hora de decidir según qué cosas, ¿no? No ha habido un juicio, no ha habido una investigación, no ha habido absolutamente nada y se ha tomado la justicia por su mano y se ha acabado con la vida de tres personas, al final, si ella es culpable, a ver, no puedo justificarlo porque yo no justifico que se mate a nadie, pero bueno, podría ser culpable, pero si sus hijos no tienen nada que ver y se ha acabado con la vida de estos dos adolescentes, ¿a qué estamos jugando? Nos hemos convertido en lo que estamos defendiendo, ¿no? O sea, si yo mato a un inocente me convierto en lo que estoy defendiendo porque al final he matado a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con nada y he acabado con su vida y además acabar con su vida de una forma brutal, no ha sido una muerte rápida, ha sido lenta y dolorosa, se les ha hecho padecer a los tres, no sé, yo no voy a entrar a valorar, no soy quien para decir si es correcto, si no es correcto, si está bien o está mal, yo hay cosas que me guardo para mí, es decir, que hay una imagen en la que, porque esta familia también tenía un perro, lo voy a decir para la gente que sé que soy amante de los animales, el perrito, el perro, un perro creo que es un pímpulo parecido o mezcla de pímpulo con algo, intenta defender a uno de sus dueños, a uno de los hijos, se pone su cuerpo encima del menor cuando lo están apaleando para que no lo apalen y creo que es el menor o la madre, no estoy muy seguro porque la foto por un lado parece el menor pero por el otro parece la madre, es decir, que finalmente al perro lo sacan de allí, al perro no le pegan, al perro se lo llevan al veterinario y de hecho se ha hecho un hombre responsable del perro porque el perro estaba desnutrido y tenía tumores y se ha hecho un hombre responsable y lo han operado y el perro está en perfectas condiciones, o sea, el perro lo han quitado allí y no le han hecho absolutamente nada al animal, pero el resto, perdonadme que os diga, habrá que ver qué grado de implicación pudiera haber tenido, pudieran haber tenido todos los que han sido apaleados y asesinados, han sido asesinados y hay que decirlo así, no han tenido un juicio, por lo tanto han sido asesinados. Vuelvo a repetir, yo no voy a entrar a valorar éticamente o moralmente en nada, simplemente os doy la información, estaré encantado de escuchar o de leeros en comentarios lo que tengáis que decir al respecto, lógicamente siempre con respeto y educación, por favor, sabéis que lo pido así y iré actualizando la noticia conforme tengamos más novedades, si podemos conocer las causas de la muerte de Camila, finalmente qué implicación tenía cada una de estas personas en el crimen, etcétera, etcétera, pues las iremos trayendo e informándoos, así que poco más familia, de verdad, espero que estéis todos bien, que estéis pasando una semana santa maravillosa, os deseo lo mejor y nos vemos en el próximo.